Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación acá en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos el privilegio de contar con la compañía del decano, Carlos Ruiz. Decano, bienvenido. Muchas gracias por destinar estos minutos a esta conversación. Bueno, muchas gracias por la conversación y la entrevista también. No, pero un gusto. Queremos hablar mucho, bueno, de la Facultad General, pero principalmente de educación por dos motivos. Uno, usted viene llegando hace poquitos días, y la semana pasada, si no me equivoco, estuvo en la reunión de decanos de las universidades chilenas, de decanos de educación de las universidades chilenas, y además acaba de lanzar un libro, que lo tengo aquí, Privatización de lo Público en el Sistema Escolar. Usted es uno de los compiladores y además uno de los autores de los ensayos. Qué bien sugerente lo público y lo escolar y cómo estamos. Pero partamos por lo del confause. Sí, sí. Qué nombre, ¿eh? Sí, qué nombre. Qué sigla confause. Para la educación de hoy, ¿algo confause puede ser? Puede ser potente. ¿Esa es la reunión de los decanos, de los encargados de la educación en nuestro país? Claro, de los decanos, digamos, de Humanidades y Educación y Educación. Y esos son más o menos los títulos de los decanos, pero de las universidades adscritas al CRUCH. Por cierto. O sea, de las estatales y la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, en fin, creo que la Ustral también, en fin. Todas las universidades adscritas al CRUCH. Las que no se han incorporado todavía, pero que se van a incorporar, son la Diego Portales y la Alberto Hurtado, que acaban de ser admitidas, digamos, al CRUCH. Entonces, las próximas reuniones ya van a contar con ellos. Fue una reunión bien interesante en Copiapó, en la Universidad de Atacama, fue la sede, con una hospitalidad perfecta, realmente... Siempre es mejor hacer esas reuniones fuera de Santiago. Sí, fuera de Santiago, porque realmente son muy bien organizados todos. Terminamos en una sesión en Bahía Inglesa, así que es casi paradisíaco, realmente. En un hotel ahí, en un lugar que tenía para reuniones. Pero fue muy interesante porque recibimos también a la directora del CPIP. Y una asesora de ella. Y también conversamos con la senadora Yasma Proboste. Que es de la región. Que es de la región. Y que fue ministra de Educación, recordemos. Que fue ministra de Educación. Entonces fueron reuniones muy interesantes y se eligió una nueva directiva que va a ser presidida por la decana de Educación de la Universidad Católica, Lorena Medina. Pero lo que me resultó muy importante es que hay en todos los decanos y decanas una cierta preocupación por lo que está pasando con la acreditación y la relación entre el Estado un poco y nuestras carreras de pedagogía. Sobre todo de las instancias acreditadoras. Ha habido bastantes, digamos, decisiones de la CNA que han resultado bastante discutibles. Pero también, por otra parte, digamos, la sensación de que las nuevas leyes sobre educación escolar plantean, y en algún caso es muy correcto que se planteen exigencias nuevas, pero esas exigencias nuevas para los programas de pedagogía significan bastante recursos. Estamos hablando de la municipalización. Y también de la carrera docente. Y la carrera docente. De la carrera docente. Claro. La inclusión, carrera docente. Todo eso significa también bastante, digamos, nos exige más recursos, como universidades. Y eso entonces, de eso estas leyes, por supuesto, no se hacen cargo. Claro, hay cada universidad, cada universidad que forma profesores se tiene que hacer cargo. Tiene que responder a estas nuevas exigencias que son, en el fondo también, muchas exigencias de recursos. Entonces, eso es un problema que preocupa a todos. Y de hecho, el CONFAUSE hizo una declaración en la última reunión, yo no asistí a esa reunión, la que se llevó al ministerio, y eso todavía no ha habido una recepción. Y estamos, bueno, haciendo ver ese problema al ministerio de educación. Y entonces, eso yo creo que es muy importante. Y lo otro que se habló es un poco sobre la construcción de estándares en educación, que eso lo conversamos con el CPIP, y fue bien ilustrativa. Y después también una reunión con un grupo asesor, al que se le pidió como una especie de consultoría, sobre el tema justamente de estándares y cómo tenemos que contribuir nosotros como universidades. Y como formadores de profesores. Como formadores de profesores. ¿Cómo ve, Carlos, esta situación? ¿Ustedes estaban ahí todos los decanos que tienen a su cargo la formación de los profesores en nuestro país? En el Crucho. Del Crucho, claro. ¿Qué otro tema? La cantidad de universidades y otra cosa. Claro, porque hay muchas universidades que no están incorporadas, en fin. Pero son, yo diría, las universidades más prestigiosas, o las universidades con más universidades y con más estudiantes. Exactamente, claro. Ahora, ¿cómo están viendo ya, no solo este tema, que es más de lo administrativo y de lo técnico, el proceso de reformas de la educación, de la necesidad de respuesta de la educación a las demandas de estos tiempos, particularmente en la formación de maestros? Claro. Bueno, yo creo que hay una... Ahora, eso puedo solo hacer una hipótesis sobre eso, porque esto no fue un tema de la reunión ahora. Pero lo que se ve es, yo diría, como un cierto acuerdo con los principios, con el espíritu, por así decirlo, de las legislaciones que se trataron durante el gobierno pasado, sobre todo, pero al mismo tiempo con la sensación de que se instala, por así decirlo, a nivel del aparato estatal, una serie de instituciones que empiezan a tener, a ejercer una forma de control que uno puede y debe criticar sobre la autonomía de las instituciones que tienen que formar profesores, en este caso. Eso yo creo que... O sea, por una parte, un acuerdo con lo que pretenden estas leyes, pero por otra parte, la instalación también de un aparato de control que parece a ratos, digamos, entrar en conflicto con la autonomía de las universidades. Y normalmente es una menoridad. No, pues no es menor. Ahora, en el caso de la Universidad de Chile, eso es especialmente importante, porque la Universidad de Chile no es autónoma porque nosotros lo hayamos decidido, sino que es autónoma por ley, porque los estatutos de la Universidad de Chile son ley de la República y los estatutos consagran nuestra autonomía. Entonces, ahí hay algo que yo creo que hay que tratar con el ministerio, digamos, haciendo ver también nuestras propuestas. Carlos, la formación de los profesores en nuestra universidad está radicada acá en la Facultad de Filosofía y Humanidad. Sí, claro. A ver, ¿qué le aporta la humanidad a la educación? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué le da la humanidad a la educación? Y viceversa, ¿qué le da la educación a la humanidad? A las humanidades, claro. Sí, yo creo que, a ver, es más sencillo tal vez la segunda parte. Perfecto. ¿Qué nos aporta el hecho de estar nosotros participando en la formación de profesores? ¿Qué le aporta a la Facultad y a la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que nos aporta una tremenda posibilidad de influencia, de enmarcar un poco los proyectos, las ideas que se hacen en la educación, en los liceos y en los colegios, etc. desde lo que se ha investigado, desde lo que se ha deliberado en la Universidad de Chile en términos de cómo tiene que ser la formación de profesores. Es una influencia pública, política, podríamos decir, muy fuerte para la facultad y para la universidad. Ahora, claro, no tenemos un instituto pedagógico como el que había hasta los años 80 o 70. Que tanto se echa de menos. Claro, sí. Pero yo creo que, por ejemplo, a nivel de las universidades estatales, si nos podemos poner de acuerdo bien en ese punto, yo creo que se puede, por lo menos, reconstruir un impacto importante en la educación escolar a partir de la investigación y de la deliberación y de la reflexión que se hace en la universidad. Entonces, es una influencia en el país muy considerable. O sea, la educación nos aporta esa posibilidad de vincularnos con la sociedad y con el país, digamos, de una manera muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el aporte de las humanidades a la educación? Es una densidad distinta, quizás, ¿no? Sí. Al estar este vínculo, ¿no? Al estar este vínculo, exactamente. ¿Y qué aportan las humanidades? Yo creo que eso tiene que ver también, bueno, tiene que ver con varios temas. Es un tema que a nosotros nos interesa bastante rescatar. Por ejemplo, estamos pensando en un congreso internacional y actividades, sobre todo, en relación al tema de las humanidades en el país. Entonces, parte de eso es la relación, por supuesto, humanidades-universidad, universidad-educación, más en general. Y yo creo que lo que se aporta, tal vez, desde las humanidades a la universidad, entre otras cuestiones, digamos, tiene que ver con una conciencia más fuerte de que la relación que se abre en la educación es una relación entre sujetos, entre personas. Y entonces ahí tenemos todo el gran background que nos aporta la filosofía, la historia. En el fondo es una relación, digamos, significativa de comunicación, de conversación y de diálogo y no algo más técnico, más objetivado, propedeutica y que está atenta solamente a los resultados en test y en mediciones, sino que es algo, una relación más personal. Yo creo que ahí es donde podemos utilizar todo el tremendo desarrollo de la filosofía, de la historia, de la literatura, del arte. Bueno, se va a seguir hablando de la cuestión de la humanidad. Este es un tema que viene en la facultad. Pero hablaremos en otro programa. Sí, por supuesto. Antes que se nos vaya el tiempo, hablemos de este libro unos minutos, Carlos, por favor. Privatización de lo público en el sistema escolar. Chile y la agenda global de educación. Recién lanzado hace muy poquitito. Sí, hace poco. Y, bueno, el título es bastante sugerente de qué se trata y contar un poco a dónde apunta, cuál es el núcleo de lo que está planteado en el libro. Claro, este libro recoge en realidad un seminario internacional que se usa hace un poco de tiempo ya, el 2015, a fines del 2015. Se nos pasa. Y que, claro, nos demoramos bastante en reunir el material, en publicar. Claro, sí, por el tiempo está rápido. Está demasiado rápido. Entonces, fue un seminario que se hizo en la Casa Central, inaugurado por el rector, y con asistencia de personas muy influyentes en el campo nacional, pero también de intelectuales y de filósofos, historiadores, etcétera, franceses, norteamericanos, brasileros, argentinos, entre otras autoridades. Una ponencia la presentó, por ejemplo, el director de Claxo, Pablo Gantili. O sea, yo creo que fue un seminario importante. Desgraciadamente, no tuvimos el envío de todas las ponencias, pero se formó una buena selección. Agregamos algunas, incluso, por ejemplo, la de Christian Laval, que es un sociólogo francés de la educación y político, y también de Roger Dale, que es un inglés que trabaja justamente sobre temas de agenda global. Ahora, ¿cuál era el sentido? Yo diría dos, había dos intereses importantes. Por una parte, defender, rescatar el sentido de lo público, la educación universitaria, pero también escolar. Y, por otra parte, también reunir perspectivas críticas sobre esto justamente que se llama la agenda global y que está pasando no solo en Chile, sino que en América Latina y en Europa, en términos de que se está, digamos, algunos, por ejemplo, un sociólogo inglés que es muy importante, Stephen Ball, acaba de dar unas conferencias y de escribir sobre lo que él llama viviendo en la universidad neoliberal. Bueno, viviendo la universidad neoliberal. Entonces, en el fondo era reflexionar críticamente sobre todos estos cambios que han significado esta agenda muy influida, porque no quiero decir que sea lo único, pero es muy influyente en el campo de la educación y de la educación superior estos esquemas que vienen de estas nuevas visiones que se centran en, bueno, por una parte en autores como Milton Friedman, Friedrich Hayek, James Buchanan. Es como el mercado administrando, ¿no? Es el mercado, exactamente, como dándole este peso muy central a la relación con el mercado en la educación y en la educación superior. Pero, ¿cómo se puede desarticular? Porque hoy día se está debatiendo, bueno, ayer ya se rechazó la idea de legislar en la comisión de admisión justa, en fin, de este intento de desmontar parte de lo que fue la reforma del gobierno anterior en términos de hacer una educación donde no haya selección, etc. Es muy probable que no pase tampoco, como se contaron los votos, parece que no pasa en la sala. Pero, en definitiva, desmontar y darle a la educación pública, que hay todo un acuerdo, si no, debería ser la educación pública la base de todo, pero parece que desmontar esto es muy complejo. Claro, en ese sentido este libro es, digamos, no alcanza a recoger este intento por desmontar las políticas que venían de los gobiernos, sobre todo el gobierno último de Bachelet, por el gobierno de Piñera, porque, claro, eso, digamos... Es muy reciente, pero yo me refería a desmontar la lógica neoliberal del modelo. Pero eso es importante también, es muy importante cómo se trata de, digamos, de volver, en ese sentido, claro, una lógica más neoliberal, por así decirlo, porque las reformas de Bachelet tienen también un componente crítico importante sobre eso. Pero este libro se refiere más bien a las políticas de la conceptación y a la nueva mayoría, y nuestra mirada es bastante crítica también sobre esas políticas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que se está haciendo ahora es llevar hacia atrás, no es como llevar hacia adelante las cosas. Ahora, ¿cómo se puede trabajar para desmontar esto? Es una pregunta que yo creo que tenemos más como pregunta que como respuesta. Ahora, lo que sí es interesante es que por muchas partes están sucediéndose algo así como manifiestos, declaraciones. Por ejemplo, acabamos de... Nos reunimos, yo fui senador del Senado Universitario, tenemos un grupo que trabajamos con otros académicos también, y estamos sacando como una especie de declaración o de manifiesto recogiendo, digamos, esta visión muy crítica sobre la educación superior actual. Pero esto no es solamente algo nuestro. Hay grupos en Holanda, en los mismos Estados Unidos, por supuesto en Francia. Entonces, pero todavía eso como que no cristaliza en... O sea, cristaliza sí en ideas sobre lo que se puede hacer para resistir tal o cual política, pero lo que estamos buscando es más bien construir una idea general. Bueno, pero todo parte por buenas preguntas. Sí, claro. Finalmente, la ciencia no avanza por respuesta, avanza por pregunta. Claro, avanza por pregunta. Y entonces eso yo creo que es un mérito de lo que hemos tratado de hacer. Decano, un gusto compartir esto en YouTube y agradecido por la gentileza. Ya, pues bueno, muchas gracias a ustedes. Lo que comprometemos es seguir conversando de más temas. Sí, por supuesto. En unas semanas más. Este seminario que tenemos después en noviembre, por ejemplo, sería muy interesante conversar. Y toda la cuestión de las humanidades que aún... De las humanidades que es un tema muy importante. Muy importante y que está, menos mal, por varias razones, está un poco, o vuelve a estar un poco en el debate más público. Así que eso es bueno también, es positivo. Decano, Carlos, Ruiz Schneider, un millón de gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.